Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más, me quiero ir. ¿Qué pasa? Que yo soy billón C y me caso con un conductor de ambulancia y por ser billón C, mi marido tiene que salir. ¡Negativo! Esta no tiene mucho espíritu, ¿sabes quién se cree que es? ¿Eh? Madonna, Eulet y Gaga. Pero bueno, chica, tengo moneda, soy rica, para mí, rica, con la cara. Me voy a ir a Elon Musk y me pego una paliza, pero para mí soy rica. Me gasto en lo que me da la gana. ¡Ay, estoy tonta, de verdad! Tengo aire en la cabeza. Igual parece que estoy así, pero ya estoy así. Vais a flipar, va a salir fantasía, va a salir cabronazos. Pues lo digo, una fantasía. Bueno, yo tengo muchos planes, pero como tengo depresión, luego cuando hago nada, que llevo tres días tirada así, mirando al techo. Maite, dime Paco. A ver, tú dime a mí cómo yo aquí te puedo hacer feliz en la cama. No me despierten. Porque, ¿qué puedo hacer encerrada en mi casa? Aparte de leer un libro del que no paso de la octava página, y ver series de forma compulsiva, y ver episodios de Aquí no hay quien viva, que ya me revisto 18 veces en esta semana, pero no puedo... Gracias.